Mire, soy aspirante a Edil por el partido AICO. Mi compañera Daniela también. Resulta que ni los concejales, ni los Ediles y muchos partidos demás quedamos con votos robados. No dieron tarjetones para Edil. En muchas ocasiones tocaba pedirlo. Es un derecho de nosotros que en cada puesto de votación se den los cinco tarjetones. El Consejo, la Alcaldía, Edil, Gobernación y Asamblea. ¿Por qué nos toca pedir a nosotros el tarjetón, los Ediles? Tenemos voz y voto. Estamos aquí. A nosotros ni siquiera nos dejan a venir a hacer un reconteo. Nosotros somos candidatos, merecemos respeto. Y que la registradora se haga presente. Porque es que aquí hay un problema de fraude grande, muy grande. O sea, pagaban votos 200 mil pesos hasta Ediles. O sea, por Dios. O sea, ¿en qué país estamos? ¿En qué barranca estamos? Eso es lo que peleamos nosotros. Ay, ahorita peleamos y apoyamos. Cuatro años de hambre. Cuatro años tocándole al vecino que más tiene. Ay, yo no tengo. Haciéndose los pobrecitos. Pero aquí, miren, lo dejan a uno solo cuando vienen y dicen que armen una protesta. En el corregimiento del Llanito no hubo tarjetones para Ediles. En el corregimiento del Centro también. Y lo paradójico de la vida, sin número. Una compañera salió supuestamente sin número. Y cuando va y revisa, sale que tiene 48 votos. Cuando ella le tuvo que decir a la gente que no aparecía. Porque supuestamente eso fue lo que dijo la registraduría. Eso es una burla para con nosotros.